Rocío Cortés Grau, directora general de Mundo Arte y Global SL, ha sido galardonada por la Universitat Politècnica de València con el Premio Alumni Destacada 2021. Reconocimiento que otorga cada año en la institución académica al miembro del colectivo más relevante por su trayectoria profesional y personal, su reconocido prestigio, su labor social y por haber contribuido, de forma notoria, a la promoción de la imagen y fines de la UPV. Estoy encantada, la verdad es que para mí es un orgullo porque al final la Universitat Politècnica la considero como si fuera mi casa y la verdad es que lo recibo con humildad y espero estar a la altura de tan honor y la verdad es que muy, muy contenta. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UPV en 2005, Rocío, que lleva más de una década en la institución académica trabajando en calidad de profesora asociada, tiene sin duda un vínculo especial con la UPV. Para mí la Politécnica me ha acompañado siempre, desde que hice aquí la carrera de ADE, luego posteriormente tengo la suerte de poder dar unas horitas de clase y además cuando monté mi empresa, el primer sitio donde vine fue a la Universidad Politècnica y la verdad es que siempre me han acogido y han estado conmigo a lo largo de mi carrera profesional y no tengo más que palabras de agradecimiento. Galardonada con el Premio Mujer Emprendedora por el Ayuntamiento de Valencia en 2016, Rocío fundó un año antes Mundo Arti, un espacio cultural que ha reinventado el concepto de la promoción de artistas y que además ha sido doblemente premiado por la Comisión Europea. Mundo Arti es una web que se dedica a promocionar artistas a través de la organización de concursos culturales y exposiciones virtuales. Bueno, previo a la pandemia eran exposiciones físicas, pero bueno, nos reinventamos y ahora son exposiciones virtuales. Y la verdad es que ahora en estos momentos somos un referente, puedo decirlo, a nivel nacional de concursos y de exposiciones. Siempre hemos ido intentando innovar, siguiendo un poco la línea de la Universidad Politécnica y lo que me enseñaron aquí. Y gracias a ello hemos sido apoyados tanto por el Ministerio como hemos tenido el sello de excelencia europeo de la Comisión Europea, también por el Ayuntamiento de Valencia. Yo la verdad es que no puedo dar más que gracias, porque la empresa además ha continuado a pesar de la pandemia y estamos muy, muy contentos. La entrega del galardón ha tenido lugar coincidiendo con la reunión de bienvenida a la nueva Junta Directiva de Alumni UPV, que estrena presidente, Carlos Ledó, ganador en 2016 también del premio Alumni Destacado. En primer lugar, un gran orgullo y una gran motivación para mí el poder ser profeta en casa de uno, donde la universidad siempre es un placer para todos y poder representar a todos los alumnos y ser el vínculo entre los alumnos y la sociedad, pues la verdad es un cargo que acepto con responsabilidad y con mucho orgullo. Alumni, servicio oficial de la UPV para mantener y fomentar la relación de sus titulados con la universidad y entre ellos, cuenta ya con más de 56.800 miembros, tesoro y bandera de una institución que hace gala, con orgullo, de los logros y el talento de sus egresados.